Música Miren Alias Pichón Pregúntense por qué le dicen Pichón Este debe ser parte del equipo de trabajo con el que vamos a hacer fucking historia Ay, ay, ay O no, o no, o no Necesitó Pichón Vamos a hacer, vamos a hacer Historia, papi Historia, historia Ey, para todos los que andan sueltos Del estómago Como un gavete para este diciembre Porque es que yo sé que todo el mundo quiere fiesta allá Les tengo una buenísima Rancho MX, Jesús Uribe, 16 de diciembre Pero, pero ya está lleno Ya está lleno Entonces, muy sencillito 16 de diciembre, ese mismo día En Plaza México, Plaza MX Aquí en la 116 También estará Jesse Uribe Ahí vamos a estar de parche Quien se anota Aquí les dejo para que compren sus tickets Y separen su mesa Wilson Barrera trabajando en las calles de Bogotá Le voy a presentar a mi jefe Mi comandante en jefe Que es miniatura Buena Miren, miren este Esto es un mariachito Esto no es un mariachito, papi Lo que pasa es que yo soy de esos de que Bueno, si tome la pasta chiquita Vaya que tienen que hacer caso por allá Señor Albertico Estamos de camello hoy día Sábado Trabajamos todos los días No descansamos Bye Después se van a ver los frutos Gracias por ver el video cuando máximo se me duerme así es como que no me provoca ponerlo en la cuna sino mirarlo mientras duermo es como que quiero que cuentes con que siguen es apto somos la con can't stop wherever i go next show thinking wondering where did the time go only one yo 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 le digo que mamacita 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 me llama yo te cuedo y no me busques que de ti ya no me acuerdo te mentiría si te digo que te pienso no te bebería si está en medio del desierto Hoy estoy en modo pereza, hijo, no me quiero parar de la cama, tengo la voz ronca, pero por allá tengo un impulsito que me dice párate de la cama, tú puedes, pero otro que me dice, ay, pero si te puedes quedar acostada, quédate acostadita, Dios mío, ¿qué hago? Luego, necesito un tip para pararme de la cama, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Me paro o no me paro? Voy a contar que últimamente estoy pasando por una etapa en la que no me gusta salir de mi casa y yo no era una persona así, a mí me encantaba salir, interactuar con diferentes personas, divertirme, bueno, no significa que no salga, o sea, yo sí salgo, pero en comparación a como yo era antes, pues realmente no salgo de mi casa. Prefiero hacer todo desde aquí, trabajar desde aquí y siento que esto me pasó desde que soy mamá. Ahora mi pregunta es, ¿será esto normal o solo será una etapa? ¿O realmente sí tendré que trabajar en mí para volver a ser más sociable? Porque exacto, eso es. También les cuento que no, últimamente no tengo muchos amigos, no es como que hable con mucha gente por WhatsApp. Me siento súper rara contando esto, pero es la verdad, como que me ensimismé quizás. Dios mío, ¿por qué estoy diciendo esto? Pero sí que es la verdad. Creo que tengo que hacer nuevos amigos y salir. Y seguir siendo la buena madre que soy, pero también haciendo otras cosas, otras actividades más divertidas que me recomienden. O sea, ¿o será esto solo una etapa? ¿Será que la superaré? Eh, no lo puedo creer. Bueno, realmente yo no me siento deprimida, pues eso no es lo que yo siento. Creo que lo que me está pasando es que me concentré mucho en ser mamá y en mi trabajo, creo. Esto me alivia bastante porque realmente yo pensándolo mucho me decía a mí misma. O sea, esto tiene que ser una etapa porque, bueno, me estoy dando cuenta de ello. Y la ventaja de nosotros los seres humanos es que con nuestra mente lo podemos hacer todo porque realmente todo es mental. Entonces, sí, voy a trabajar en eso, voy a ver cómo lo voy a cambiar, pero yo siento que lo voy a lograr. Exacto, de hecho me hicieron ver otra cosa. Yo hace un tiempo, pues no estaba en mi casa. O sea, realmente tenía mi casa en Medellín, pero no vivía en ella por cuestiones laborales, cuestiones de apoyar a mi pareja. Pero desde que inició este año, pues ya estoy en mi hogar y yo creo que me relajé mucho, como que, ay, qué rico la casitica. Ay, no quiero salir de ella, quiero trabajar desde aquí. Pero bueno, ya llegó el momento como de mover todas esas energías y hacer cosas nuevas. Completamente de acuerdo, o sea, es que, mejor dicho, yo en qué momento ya soy una persona adulta. Pues no, es que yo hace nada que recuerdo que mi mamá me daba tetica. Pues aunque también me dio tetica hasta los cinco años, pues hace nada. Pues y ya mucha gente me dice, Doña Luisa, es como que, ay, no, ¿por qué me están diciendo a Doña? Pero bueno, no, yo no digo nada de ella. Ah, bueno, gracias. Gracias.